Comenzaron ya a trabajar dragones y algunas empresas para bachear todo Tuxtla Gutiérrez, mire usted. Dos dragones y 50 constructoras chiapanecas afiliadas a la CEMIC trabajarán en la rehabilitación de calles con baches y reencarpetamiento en Tuxtla Gutiérrez lo que significa una inversión superior a 72 millones de pesos con una meta de 160.743 metros cuadrados de reencarpetamiento y 104.880 metros cuadrados de bacheo por parte del gobierno del estado Ante transportistas, el mandatario estatal pidió el apoyo de la sociedad para buscar las mejores soluciones a los problemas de la ciudad Hemos luchado juntos con la mejor ciudad Hoy nos toca hacer lo del maquillaje Vamos a cerrar la gestión con el maquillaje de la ciudad tapando estos baches y el apoyo del ayuntamiento para también arreglar todos los problemas de las cijardines Explicó que gracias a la voluntad unida de gobierno y sociedad se ha logrado solucionar problemas como el desabasto de agua las inundaciones o desbordamientos del sabinal la recolección y tratamiento de basura y el crecimiento de servicios de salud También dijo que para avanzar de manera eficaz en esos tres meses la ciudad se dividió en 50 sectores y cada una de las constructoras se hará cargo de un cuadrante y a través de las cuentas de Twitter o Taxista Vigilante se podrá reportar los baches La última etapa de una gran ciudad La gente hace años lo explicaba, se quejaba de la falta de agua potable Ese era el gran problema de Tuxla Gutiérrez Es un programa sin precedentes Jamás se ha hecho un programa tan intenso de bacheo como hoy lo estamos arrancando En cada vehículo, el Twitter para que se pueda decir, está asistiendo por Twitter Pero también yo les quiero pedir su apoyo a mis amigos Taxistas Vigilantes para que también nos reporten y diciendo por zona vamos a informar a través del mensaje ¡Suscríbete al canal!